Muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Vamos a comenzar en una clase nueva, ¿sí? Ya comenzando el cuarto bimestre, hoy día es 14 de octubre de 2020, y vamos a ver química orgánica. Recuerda que en la clase pasada hicimos la parte teórica de las propiedades del carbono, que estudiaba la química orgánica, y vimos algunos ejercicios y algunos, se podría decir, antecedentes históricos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la parte de ejercicios, pero para que tú puedas determinar, según el tipo de carbono, en un, obviamente, compuesto orgánico, según también el tipo de enlaces, si es enlace simple o enlace múltiple, donde se usa el famoso sigma y pi, y también según el tipo de hibridización, que puede ser, ¿te acuerdas? SP3, SP2 y SP1. Con lo siguiente geometría, ¿no? Tetraédrica, triangular y lineal. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ahora sí. Vamos a empezar entonces, recordando algo muy importante para ti. Ponemos por acá. Tipo de enlaces. Comencemos con eso. En tipo de enlaces, en este caso en la química orgánica, vamos a dar de enlaces simples y enlaces múltiples. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, repito, vamos a hablar de los enlaces simples, primero. Ahora, un enlace simple es cuando simplemente va a compartir un par de electrones. Claro, ese es un enlace simple. ¿Te acuerdas que nosotros vimos en lo que es enlace químico con la famosa, se podría decir, o el famoso diagrama de Neuys? ¿Sí? Que se formaban enlaces y en su mayoría eran enlaces simples que podían ser iónicos, covalentes, metálicos. Pero ahora no, ¿no? Ahora vamos a hacer según la cantidad de electrones que van a compartir van a ser enlaces simples. Eso se va a ver de la siguiente manera, en el tiempo. Vamos a suponer que recuerden que son compuestos orgánicos y los compuestos orgánicos en su mayoría van a generar hidrocarburos. Y los hidrocarburos son compuestos que están formados por carbono e hidrógeno. No se olviden. A ver, voy a hacer un compuesto orgánico un hidrocarburos. Pero que sea una sustancia simple. A ver, veo el enlace carbono-carbono. A ver, primera propiedad que te dije, el carbono que tiene que tener es de la valencia. O sea, acá le faltan sus tres enlaces para que tenga la famosa tetravalencia. Y acá también tiene que tener tetravalencia. Ahí está. Ese es un hidrocarburo y estoy presentando una fórmula desarrollada. Ahorita aprendiendo eso poquito a poquito. ¿Por qué se llama fórmula desarrollada? Cuando veas el sitio y todos los enlaces se pueden ver, se llama fórmula desarrollada. Muy bien. Recuerda que si es un hidrocarburo va a estar formado por carbono-hidrógeno. Acá le ponemos hidrógeno. Hidrógeno, 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 hidrógeno. Muy bien. Cuando hagamos hidrocarburo, según el enlace, cuando ese enlace es simple, se va a llamar arcanos. Un arcano conocido por tu impresora es la parafina, la famosa abena. Por eso se llaman arcanos o parafinas. Muy bien. Estos son enlaces simples. Pero según el número de enlaces simples, ellos van a tener una denominación. Esa denominación va a recibir la famosa de la griega sigma. Entonces, cuando veas un enlace simple, tú le vas a colocar un sigma. ¿Cómo es eso, profesor? De la siguiente manera. Entonces, sobreentiende esa sigma. Sigma. Acá también hay simple, que sería sigma, 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 sigma. Entonces, los enlaces simples tienen la denominación sigma. No te olvides. Este es un enlace simple. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá enlace simple con la denominación sigma. Y sigma se expresa así, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, así tú me vas a poner, cuando veas un enlace simple, y me pidan el número de enlaces simáticos. A ver, seguimos. Ahora vamos con enlaces múltiples. Mira por acá. Enlaces múltiples. Repito, acá tenemos los enlaces múltiples. Los enlaces múltiples pueden ser enlaces dobles o enlaces triples. Por eso es que se llaman múltiples. Mira, te presento un enlace doble por acá. Vamos a poner por acá enlace doble. mayormente estos enlaces dobles se van a dar entre carbono o carbono o otro compuesto que tenga la compartición o que pueda tener obviamente más de dos electrones para compartir o simplemente dos o más de dos. Por eso que en el hidrógeno nunca vas a encontrar un enlace doble. A ver, pongamos por aquí. Vamos a poner el siguiente compuesto. Observe. Ya está. Y no te olvides que el carbono siempre cumple su tetravalencia. O sea, si tiene dos enlaces, acá le faltan dos para tener cuatro. Este carbono ya tiene dos enlaces, entonces le faltan dos también para llegar a su tetravalencia. Muy bien. Cuando hagamos hidrocarburos, si usted ve un enlace doble, esto ya no va a ser un arcano, sino va a ser un alquino. Mira, simple es un arcano, doble es un alqueno. Ya vamos identificando esas cositas más adelante. Muy bien, y no te olvides que los hidrocarburos son compuestos formados por carbono y hidrógeno. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahora sí. Cuando veas un enlace doble, porque acá nomás está el enlace doble, porque estos son simples, voy a identificar acá el enlace doble. Cuando veas el enlace doble, acá está, va a tener la denominación siguiente. Arriba va a ser el famoso sigma, y abajo le vas a poner pi. Ya está. Entonces, en un enlace doble van dos denominaciones, sigma y pi. Profesor, primero va sigma, ¿no? Sí, primero va sigma. Y luego va pi. Recuerda que son letras viegas, ¿no? Inclusive pi tiene un valor numérico, así que tú lo usas en matemáticas. Esto se va a servir para denominar enlaces. Entonces, este es un enlace doble. Y en enlace doble me pone sigma, y pi. En enlace simple, simplemente sigma, profesor. ¿Y estos enlaces qué son? Simple, pues no siquiera colocamos acá. Sino que no lo estaba haciendo para no confundirte. Este es el doble. Acá es sigma, 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 sigma. Acá sí había muchos simples, ¿no? Por eso le puse a todos simples. ¿De acuerdo? Muy bien. El otro enlace múltiple es el enlace triple. Vamos a poner acá enlace triple. Vamos a ponerlo bien por acá. Y hasta ahora sí. Enlace triple. Muy bien. entonces, los enlaces múltiples pueden ser enlaces dobles o enlaces triples. Y recuerda que para generar un enlace triple tiene que ser un átomo que ya no tenga dos electrones, sino de tres hacia adelante, ¿no? Tres electrones hacia adelante para compartir. porque con dos no va a poder generar un enlace triple, ¿no? Por ejemplo, eso es quien también cumple el carbón. Mire por acá. Nuevamente un hidrocarburos. Ahí está. Pero, pero, luego tienen que tener cuatro, ¿no? Claro, mira. Él tiene tres más uno, cuatro. Él también tiene tres más uno, cuatro. Acá, dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Acá también, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Esa tetravalencia siempre tiene que cumplirse en el átomo del carbón. Muy bien. Si los enlaces simples, cuando hagamos hidrocarburos, porque te lo voy a preguntar, me representan los alcanos, los enlaces dobles, los alquenos, los enlaces triples van a ser alquinos. Y te presento, te acabo de mencionar los tres hidrocarburos importantes que vamos a ver en clase. Alcanos, alquenos, alquinos. ¿Ha escuchado eso alguna vez? ¿Alguien por ahí? ¿Ha escuchado alguna vez los famosos alcanos, alquenos, alquinos? Ah, sí, muy bien, dice por ahí. Perfecto. Excelente. Muy bien. Vamos a ver eso cuando nos pidan la nomenclatura, que es nombrarlo y también la formulación. Muy bien, pero vamos, este se le hace triples, en la clase me la hace triples. Claro, creo que tiene obviamente tres rayitas, ¿no? Si no veo triples, excelente. Pero este tiene la famosa denominación ahora, pi, sigma, pi. ¿Cómo, profesor? repito, repito, pi, sigma, pi, pi, pi. No se olvide. Entonces, acá simplemente, primero es pi, sigma, pi. Listo. ¿Por qué me está? Obviamente, porque hay preguntas de examen de admisión que te piden los enlaces sigma y pi, la cantidad. A veces te piden la suma. Así que usted tiene que saber estas cositas. Y nuevamente, pide. Ya está. Excelente. Muy bien, esos son los tipos de enlaces. Pueden ser simples o múltiples. ¿Qué pasa? Obviamente, en hidrocarbonos. Ahora, vamos con tipos de carbonos. Porque vamos a hacer este tipo de ejercicios. ¿Se acuerda cómo era tipo de carbonos? Vamos a poner acá el número 2. Tipo de carbonos. Claro. Recuerda que había carbonos primarios, había carbonos secundarios, había carbonos terciarios, y había carbonos cuaternarios. ¿Se acuerda? Claro. Primario era cuando tenía un enlace carbono-carbono. ¿Sí? Secundario era cuando tenía dos enlaces carbono-carbono. Terciario era cuando tenía tres enlaces carbono-carbono. Y cuaternario es cuando tenía obviamente cuatro enlaces. ¿De acuerdo? Profesor, y hay quinario, o sea, hay cinco, no, pero recuerda que el carbono tiene tetravalencia, no solamente estamos hablando de cuatro. Voy a poner un compuesto que tenga esos cuatro tipos de carbonos. Escúchenme. Voy a poner un compuesto que tenga esos cuatro tipos de carbono. ¿Sí? Yo sé que es teórico un poquito, capaz, profesor, no me gusta, pero es químico-gránico que es teórico. Así que, observe. Un compuesto pequeño, nada más. A ver, mire por acá. Vamos a poner así. 10, 11, 16, 18, 16, 16, 18, 18, 19, 19, vamos a ponerlo por acá a ver así ya está te presento una fórmula semidesarrollada ¿sabes por qué se llama semidesarrollada? mira comparación con esta acá se ven todos los enlaces acá se ven algunos ¿qué enlaces se ven? los enlaces carbono carbono, los hidrógenos no se ven y eso se llama semidesarrollada ¿de acuerdo? fórmula desarrollada cuando vea todos los enlaces semidesarrollada cuando solo vea los enlaces del carbono ¿de acuerdo? muy bien, listo ahora sí a ver, Roque, ¿cómo sería el tipo de carbono? pues vamos a analizar cada carbono cada carbono que tú veas primero a él primero a él vamos a analizarlo a él a ver este carbono que tú ves acá que voy a encerrar ¿qué tipo de enlace tiene? o ¿qué tipo de carbono es? si es primario, secundario, terciario, cuaternario acá te fijas en enlace carbono-carbono él solamente tiene un enlace carbono-carbono y si tiene un enlace carbono-carbono ¿por qué más? a decir que él es primario ¿se acuerda? claro profesor o sea, me fijo carbono-carbono no me importa el hidrógeno no te importa el hidrógeno por eso que no lo hemos desarrollado lo estamos poniendo semidesarrollada carbono-carbono él tiene un enlace si tiene un enlace ah, ya, es un carbono primario ¿está bien? ahora analicemos otro te pido analizar ahora él lo voy a encerrar ya apareció el primario dime ese carbono que está ahí ¿cuántos enlaces tiene? entre carbono y carbono a ver, analicemos profesor, yo veo uno acá está con él dos con el de arriba y tres con el costado si tiene tres ¿qué será? ¿quién me dice? terciario muy bien la gente del chat muy bien terciario profesor ¿y por qué es terciario? porque tiene tres enlaces carbono-carbono ¿está entendiendo? ¿hasta ahí todo bien? perfecto ahora mira voy a analizar el que sigue estoy encerrando el verdecito espero que se vea la cámara ahí está dime ese enlace que he encerrado ese enlace que he encerrado ¿cuántos enlaces tiene carbono-carbono? claro cuaternario pero profe ¿por qué? porque mía de carbono-carbono ¿quién? un enlace dos enlaces tres enlaces cuatro enlaces claro cuaternario excelente ya está ahora sí y mire el último que nuevamente lo voy a hacer con rojito pero un rojito una tonalidad un poquito más encendido para diferenciarlo con el otro rojito ahí está la tonalidad si se da cuenta mire la tonalidad es un poquito más grueso más encendido ese carbono el último ¿cuántos enlaces tiene? perfecto secundario ¿por qué profe? porque tiene un enlace de carbono-carbono dos enlaces carbono-carbono entonces él es secundario entonces ¿entendió cómo es un equipo de carbono? claro va a haber primario secundario terciario y cuaternario profesor y los que no hacen cerrado como él como él como él como él y como él claro ellos también son tipos de carbono y si te das cuenta son primarios un carbono un enlace primario 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 no lo vamos a poner para no confundir pero ¿entendió cómo es? según el tipo de carbono ¿se entendió? ya está excelente y por último ya para entrarnos en ese ejercicio como podíamos hacer esto vamos a hacerlo con sustancias con perdón con fórmulas semidesarrolladas con fórmulas desarrolladas y también con obviamente los carburos cíclicos que son los cerrados ¿no? y ahí te voy a presentar la famosa se podría decir anillo de Púcul B ¿de acuerdo? que es el anillo del benzema pero vamos a ver acá la hibridización y poli-hibridización ya para acabar con la parte teórica que repite es engorrosa lo estamos haciendo lento porque capaz es primera vez que estás llevando química orgánica y acabas llevando ya hacia adelante tipo de hibridización propia hibridización viene de híbridos bien dicho hibridización ya está muy bien ¿te acuerdas que era según el enlace si era simple si era doble o si era triple? claro y generaba obviamente la fórmula geometría tetraédrica como un tetraedro triangular y la lineal ¿si? ¿se acuerda? entonces nosotros vamos a resumirlo así observo cuando veo un enlace carbono carbono y quiero hibridización cuando veo también enlace doble carbono carbono y cuando vea enlace triple carbono carbono esto también será carbono carbono no te olvides ¿ya? hibridización a ver comenzamos crofe le pongo sigma no ese es el tipo de enlace acá estamos hablando de hibridización cuando veas enlace enlace carbono carbono un enlace simple la hibridización ¿qué era te acuerdas? sp3 ¿se acuerda ¿no? ahora si es sp3 ¿qué geometría tiene? bueno su geometría era ¿qué? tetraédrica muy bien si veo un enlace doble ¿qué hibridización tenía a sp2 muy bien sp2 y si veía un enlace triple ¿qué hibridización tenía? ¿te acuerdas? sp excel listo no se olvide tiene que ver profe con los enlaces sí pero no es sigma y pi acá te pido hibridización diferencia esas cositas acá está el enlace simple sp3 enlace doble que es múltiple sp2 enlace triple sp2 ¿ya? hibridización cuando me forma hibridización muy bien excelente entonces creo que ya tenemos toda la parte teórica se podría decir completa así que usted ya me puede identificar los ejercicios que voy a poner a continuación y después al final de la clase ponemos tu video con tu tarea ¿no? ¿de acuerdo? muy bien listo voy a cerrarlo acá porque es totalmente importante esa sugerencia ¿no? listo esto vimos en la clase pasada pero acá creo que no todavía con el sobrehecho más extenso esto de acá ya tú lo conoces muy bien cópialo hasta ahí por favor me avisa para continuar y comenzamos con ejercicios ¿de acuerdo? muy bien me avisa por favor lo más posible vamos a ver que está por ahí muy bien listo no se olvide no se olvide no se olvide que si tiene el problema de internet vuelve a ingresar yo estoy pendiente para que tú ingreses ya esas cosas es tolerancia que debemos tener nosotros los docentes ¿no? en estos tiempos nuevos pasaderos porque va a tener que pasar va a tener que pasar son cosas cosas que tenemos que obviamente mostrar mucha empatía que es algo que te están perdiendo ¿sabe lo que es empatía? bueno si no sabe vamos a ir por acá ah no se preocupe si su internet está bailando sale y vuelve a entrar yo voy a estar perenne por eso le pongo su tirito para que no piense que después no te voy a dejar entrar eso en mi clase está totalmente descartado si tiene problemas puede salir para si sus problemas son muy latentes su cámara está prendida bueno apague su cámara también pero eso eso si lo tomo con la parte consciente o sea cuánto dices la verdad y cuánto no le das profesor mi mi internet es inestable y lo apagas tu cámara pero lo haces no porque es inestable sino porque quieres apagar tu cámara esa es la parte honestidad muy bien ¿qué es empatía? empatía es cuando tienes que ponerte en el lugar de la otra persona siempre siempre hay que ponerse en el lugar de la otra persona eso va a ser menos brechas obviamente de inemistad sino va a ser como ya no una separación sino una unión de sociedad siempre cuando hay empatía la sociedad en sí se junta ¿no? porque es ponerse en el lugar del otro siempre hay que hacer eso antes de emitir una opinión hay que ponerse en el lugar del otro ¿por qué pasó esto? bueno por algún motivo debe ser y ponerte en el lugar del otro ¿no? eso ayuda muy bien ahora sí ah dice si bien partido sí, sí, sí si lo puede ver si lo puede ver la verdad no fue tan honesto andando de honestidad creo que no fue honesto la decisión del árbitro bueno qué láctima muy bien ahora sí vamos a comenzar listo muy bien ahora sí listo usted que va a ser el futuro del país usted que va a tener o va a formar la nueva sociedad ya la está formando pero cuando usted ya sea una persona que trabaje que aporte país capaz como los héroes anónimos capaz va a ser muchos oficiales muchos doctores muchos ingenieros abogados siempre busca la empatía la empatía es ponerse en el lugar de otro eso es bien común y acá no tenemos mucho pero usted ha perdido eso mientras no me toque a mí no pasa nada y se ha visto en la pandemia lastimos a mí no yo no me enfermo porque yo soy asintomático entonces sigo saliendo no uso mascarilla sigo haciendo fiestas si a mí no me toca no eso no es eso es falta de empatía vamos con ejercicio de aplicación muy bien ya alcanzó listo los ejercicios que voy a hacer acá van a ser muy parecidos a los que vienen empezando ya o perdón en tu tarita en tu tarita muy bien vamos por acá mira el número uno te voy a pedir hallar los números o la suma de los enlaces sigma y pide el siguiente compuesto vamos a cambiar un poquito acá vamos a ponerle así hallar la suma de los enlaces sigma podemos hallar la suma de los enlaces sigma y pide muy bien ya sabe cómo se representa sigma y pide ya creo que usted siempre ha trabajado con esta letra vieja muy bien vamos a poner el compuesto este compuesto va a ser una fórmula escúchame una fórmula desarrollada o sea va a estar desarrollada más o menos así bueno este es un compuesto se podría decir orgánico ese es un nitrilo si usted alguna vez ha podido identificarlo ese es un nitrilo de acuerdo vamos a ponerlo por acá desarrollado vamos a ponerlo así acá ya está muy bien más adelante vas a aprender a nombrarlo es un nitrilo no se asuste ya está muy bien todos los carbonos cumplen su tetravalencia de acuerdo así que no se asuste inclusive acá vas a encontrar así en algunos compuestos voy a poner acá arribita con otro color ese es el famoso nitrilo recuerda que el nitrógeno está en el grupo 5 tiene 5 electrones para compartir muy bien eso no importa profesor cuando ve estas rayitas son enlaces no eso no son enlaces eso son par de electrones por eso le he puesto acá propósito no me diga que es un enlace esto esto es un par de electrones dos rayitas significa par de electrones recuerda que este su mayoría me va a representar un par de electrones quiere decir 12 electrones vamos a ir está por ahí un momento y hasta ahora sí vamos a ingresar muy bien vamos a ver cuántos enlaces sigma cuántos enlaces pi y acá veo mira enlace triple y enlace sigma o sea que acá es simplemente ¿qué cosa? pi sigma pi ¿qué es acá? sigma ¿qué es acá? pi sigma pi si es simple ¿qué es? sigma acá también es simple sigma acá también es simple sigma y acá también es simple sigma ¿de acuerdo? listo perfecto muy bien entonces hay enlaces sigma y hay enlaces pi ¿de acuerdo? muy bien profesor veo enlaces triples y enlaces simple nada más entonces lo primero que usted me va a determinar es cuántos enlaces sigma hay y cuántos enlaces pi hay vamos a ponerlo por acá primero vamos con los sigmas ¿cuántos sigmas hemos contado? a ver identifiquemoslo vamos a contarlo contigo uno dos tres cuatro cinco seis siete perfecto siete sigmas muy bien ahí lo que está participando y está más fácil opino ¿cuántos pi hay? uno dos vamos a poner el signo uno dos tres cuatro profesor me pide la suma entonces sumen o amplio la suma de sigma más pi recuerden que lo que está participando quede como aprendizó moral ahí queda grabado once exil nada más ¿se entendió? sí hasta ahí todo viene todo perfecto muy bien ¿está difícil? está sencillo mire ahí vamos con otro vamos por acá ahora vamos a hacerlo con una fórmula ya no desarrollada sino semi desarrollada vamos a ver ¿ya? vamos a cerrarlo acá mejor esto para que usted pueda identificarlo no me decimos dónde está profesor vamos a cerrarlo de una vez sea más victuoso donde está la uno vamos por acá la dos muy bien problemita dos me dice lo siguiente hallar la suma de enlaces sigma pi ¿no? en el siguiente compuesto hallar la suma de los enlaces sigma pi repito de los enlaces sigma y pi ya está muy bien voy a hallar sigma más pi ahora sí te pongo el compuesto ya no obviamente con su fórmula desarrollada mira la diferencia quiero que tú aprendas esas diferencias porque más adelante también vamos a ver eso cuando es una fórmula desarrollada y cuando es semi desarrollada eso también vamos a ver por ejemplo mire por acá vamos a ponerlo así ya está ya está muy bien te presento aún aquí enlace enlace doble más adelante también lo vamos a ver número dos es semi desarrollada ¿por qué? diferencia con esto acá se ve todo ¿no? todos los enlaces acá no se ve los enlaces de hidrógeno si te das cuenta excelente comencemos profesor yo por hallar enlaces sigma pi a la fórmula semi desarrollada tengo que volverla desarrollada o sea tengo que mostrar todos sus enlaces ¿cómo profesor? acá le faltan tres de hidrógeno entonces le pongo los tres que faltan de hidrógeno ahí está profesor a él le falta uno de hidrógeno puede ser arriba puede ser abajo yo lo pongo abajo profesor él sí ya tiene todos sus enlaces visibles acá también ¿cuánto le falta? le falta tres ¿no? uno dos y acá pongo el tres mira tres acá también ¿cuánto le falta? tres ¿no? uno dos tres eso es una fórmula desarrollada ahora sí comencemos mira ahí comencemos se supone que esto es así ¿no? vamos a hacerlo con dos coloncitos para que usted se dé cuenta a ver yo veo que acá es simplemente sigma 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 ¿no? al medio ¿qué será? también sigma enlace simple acá también es sigma porque es un enlace simple cuando es doble ¿qué es? sigma y pi acá es sigma sigma arriba ¿qué será? claro sigma sigma y sigma 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 y sigma ¿entendió por qué tiene que descomponerlo? tienes que moverla de semi desarrollada a desarrollada para que me ponga todos los enlaces ¿entendió? ya está ahí te voy a enseñar un truquito con otro ejemplo para que no se asuste mira profesor ahora sí ¿cuántos sigmas hay? vamos a contarlo pues ahí sí te recomiendo usar otro colorcito y pintarlo si quieres asimilar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce enlaces simples ah interesante ¿no? ¿y cuántos pi hay? bueno se está listoso ¿cuántos pi hay? ah profesor yo veo un enlace ¿cuánto es la suma entonces? ah profesor sí vamos a ponerlo acá costadito para ver con el ejercicio entonces esta suma vamos a poner acá por lo tanto la suma de sigma bueno parece petita ¿no? vamos a ponerlo bien diferencia mira teta de sigma mucha gente pone como teta no debe ser sigma más pi simplemente es quince ¿no? ya está ¿te diste cuenta? excelente muy bien escúchame ahora escúchame hay otra fórmula para hacerla más rápido mira te voy a enseñar ese truquito te voy a pedir lo mismo allá la suma de enlaces sigma y pi ¿no? mira para que te des cuenta si tú no lo quieres desarrollar todo tú puedes hacer de la siguiente manera mira vamos a poner acá hallar la suma hallar la suma hallar la suma de enlaces sigma y pi ya está a ver voy a poner de compuesto igual mira mire 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 por favor te presento a un alquenino también vamos a verlo profe ¿cómo? alquenino se llama cuando ves en un compuesto enlace doble enlace triple se llama los compuestos eninos o alqueninos ¿no? ese es su nombre ¿de acuerdo? muy bien profesor tengo que desarrollar la nómica primero ponme lo siguiente escúchame enlace sigma y pi profesor acá hay pi sigma pi acá hay sigma acá hay sigma y pi excelente pero ahora mira para que no lo desarrolle siempre los hidrógenos escúchame siempre los hidrógenos forman enlace sigma entonces si acá veo un hidrógeno acá veo un sigma si acá veo un hidrógeno acá veo un sigma oye si veo dos hidrógenos ¿cuántos sigmas hay? dos sigmas pues claro ¿ha entendido? profe ya evito hacer esto ¿no? evitas obviamente desarrollarlo recuerda los hidrógenos siempre forman enlace sigma si veo uno un sigma si veo un sigma si veo dos hidrógenos dos sigmas o sea profesor acá había tres sigmas claro acá están ya uno dos tres ah ¿verdad? no acá había uno claro ¿se está dando cuenta? ahora sí yo necesito desarrollarlo jugamos los sigmas ¿cuántos son? contemos a ver acá hay uno ¿no? uno dos tres cuatro cinco más dos siete ahora cuéntame los pi pi tan fácil ¿no? uno dos tres ¿cuánto es la suma de sigma más pi? diez ¿no? y esa es la respuesta te dije había dos formas de hacerlo cual te guste tú hazlo entonces la moraleja es siempre los enlaces siempre los enlaces del hidrógeno me forman enlaces ¿qué? sí muy bien vamos por aquí observe vamos con el problemita cuatro vamos por acá con el problemita cuatro problema cuatro observa por ahí problema cuatro me dice lo siguiente ¿no? a ver hallar los enlaces sigma y pi no sumarlo solamente hallarlo no hallar el número de enlaces sigma y pi no vas a sumarlo solamente el número de enlaces sigma le pongo un compuesto que tú lo vas a encontrar también en el bucadillo ya esto es un poquito más sofisticado los compuestos pero tú lo vas a encontrar así en el bucadillo ya te presento al famoso vencedo ya está vamos a poner acá dentro de esto vamos a poner disculpa que te dé la espalda ya está más o menos así ¿no? ya está ahora sí listo ese es el famoso venceno un compuesto aromático escúchame es un compuesto aromático ¿está bien? ¿qué me va a hacer? me va a hacer lo siguiente observe por favor el venceno es como si tú tuvieras acá ¿qué cosa? carbono 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 y carbono ¿qué te quiero decir con eso? cada vértice de esa figura que si tú ves seis laditos vamos a llamarlo que es un hexágono ¿sí? tú me vas a decir que tiene cada vértice un carbono y recuerda que el carbono tiene tetravalencia entonces le vas a poner los enlaces que faltan ¿no? a ver él tiene mira uno dos tres entonces acá le falta uno para cuatro él también tiene uno dos tres le falta uno para cuatro uno dos tres uno para cuatro uno para cuatro uno para cuatro y vamos a ponerlo por acá uno para cuatro excelente todos tienen cuatro enlaces ahora sí búscame los enlaces sigma y pi por ejemplo acá hay sigma acá hay sigma y pi sigma acá hay enlace simple mira sigma sigma acá hay sigma y pi a ver sigue conmigo sigma aquí sigma sigma ¿qué será acá? sigma y pi enlace simple sigma y acá también sigma ahora sí cuéntame cuántos sigmas hay solamente quiero eso que me cuente los sigmas cuántos sigmas hay a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce sigmas preguntas ¿cuántos pi hay? pi hay uno dos y tres listo próxima clase te voy a enseñar estos enlaces excelente muy bien con compuestos aromáticos que se forman en cadena por eso te he enseñado esta nada más ahora del mencino esta es mi tarea así que acuérdate cómo hacerlo del mencino ya este es el mencino no se olvide muy bien cómpialo hasta ahí por favor y vamos con dos problemitas más ya para acabar todavía nos quedan cinco minutos recuerda que acá el colegio hasta que no sea la hora seguimos trabajando muy bien muy bien continuamos déjame borrar entonces por acá puedo borrar por aquí ¿no? ¿sí? recuerda que también la clase está grabada no se olvide uy entonces ya más o menos usted sabe cómo es un sigma y pino no hay problema ya si te lo hay desarrollado simplemente lo colocas y falta de semidesarrollada y si es una fórmula como la que hemos puesto ahí la del mencino es una es por ejemplo es un compuesto cíclico no cerrado ya saben cómo hacerlo vamos con el problema cinco vamos según el tipo de carbón hallar el tipo de carbón no más este problemita así repito cinco hallar el tipo de carbón ya hicimos la clase pasada o sea que esta parte ya tiene mucha experiencia ¿no? hallar el tipo de carbón ya está muy bien te ponemos el compuesto ya no quiero si mapía sino el tipo de carbón ya está a ver comencemos tipo de carbón solamente quiero tipo de carbón a ver ¿cómo sería el tipo de carbón? observe por favor en el tipo de carbón tú te vas a ir enlace carbón de carbón ¿sí? o simplemente perdón me tomas un solo carbón por ejemplo él analizo a él luego analizas a él luego me analizas a él luego a él a él también y al final por ejemplo él ¿cuántos enlaces tiene? uno entonces es primario él ¿cuántos enlaces tiene? tiene dos solamente los carbonos o vía hidrógeno tiene entonces secundario él ¿cuántos enlaces tiene? uno dos tres terciarios él ¿cuántos enlaces tiene? uno carbono carbono primario él ¿cuánto tiene? dos arriba y abajo secundario y él ¿cuánto tiene? uno también que es primario entonces me pones ¿cuántos primarios? ¿cuántos secundarios? ¿cuántos terciarios? y ¿cuántos cuaternarios? a ver primarios ¿cuántos enlaces hay? secundarios ¿cuántos enlaces hay? terciarios ¿cuántos hay? y cuaternarios ¿cuántos hay? a ver comencemos muy bien ahí creo que ya lo sacaron primario veo uno dos tres ya está secundarios veo acá uno y dos terciarios a solamente veo uno ahí está y cuaternarios si no algo como sea si te pedía la suma lo sumas si te pido solamente el tipo de carbono tipo de carbono ¿me entendió? sencillo ¿no? y vamos con la última ya desde que tomo la asistencia te voy a pedir cinco minutos de tu hermoso tiempo valioso tiempo vamos a hacerlo por acá y ahora sí entonces tu tareita va a estar formada por lo que hemos hecho ahora mire por acá por favor vamos a hacer nosotros la última a las seis ¿qué viene a ser? hallar el tipo de hibridización repito hallar el tipo de hibridización hibridización ya está a ver vamos a poner aquí el compuesto aquí el compuesto de hibridización Ya está, muy bien Vamos a suponer que el concreto se hace ¿De acuerdo? Listo, muy bien Cuando es tipo de hibridización Te vas a ir al enlace Mira, más simple lo vamos a hacer El enlace Aquí Entre él y él, ¿qué enlace hay? 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 Y entre él y él, ¿qué enlace hay? Y fíjate al enlace Y recuerda Si es simple, SP3 Si es doble, SP2 Si es triple, SP Por ejemplo, yo veo doble Ah, este es SP2 Acá veo simple Ah, este que es SP3 Acá veo triple Ah, este es, vamos a ponerlo acá o acá adentro SP El de acá es simple SP3 El de acá también es simple SP3 ¿Entendió? Ahora sí me cuentas ¿Cuántos SP3 hay? ¿Cuántos SP2 hay? ¿Y cuántos SP hay? A ver, contemos, ¿no? SP2 Solamente veo uno SP3 Uno Uno Dos Tres ¿Y SP cuánto hay? Simplemente uno Y ese es la respuesta Si te pido sumarlo, lo suma ¿Entendió ahora sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Está difícil? La verdad Vamos a una pregunta por el chat O por el audio ¿Alguien que quiera preguntar? ¿Lo viste complicado? Profesor, si está fácil O está difícil Díganme la verdad, por favor Muy bien Ahora sí Ahí nos vamos a quedar Vamos a tomarte ahora la asistencia Vamos a parar esta grabación ¿Qué petición? ¿Que petición?